Hola chicos como están? Bienvenidos a otro episodio mas de Dragon City En el episodio de hoy es un tanto especial porque he encontrado una manera 100% eficaz Para poder conseguir los dragones raros Pero necesitan un dragón especifico el cual fue regalado gratis durante un periodo de tiempo Pero si te lo perdiste ya no podrás hacer esto Si en caso de que tu tengas los dragones y quieras conseguir dragones raros de manera fácil y eficaz Pues será muy 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 pero muy fácil Como pueden ver aquí tengo al dragón fuego fresquito y al dragón futbolista que los acabo de conseguir Y podríamos conseguir otros y les repito una vez más es 100% eficaz 100% eficaz no hay que es que me va a salir otro no cada vez que tu hagas el aparellamiento te va a salir un dragón raro Y bueno no legendarios creo que en algún momento dije legendarios no son dragones híbridos raros Lo cual viene siendo el dragón fuego fresquito, futbolista, el dragón leviatán, el dragón chicle Y creo que lo único que no podemos conseguir sería el dragón arcángel o como se llama este dragón Vamos a ver vamos a ir a dragones, vamos a ir a oscuros Vamos a ir a... no es, no, no aparece Luz Ah es que todavía no tengo el nivel necesario para que me salgan los demás dragones Pero les voy a explicar en que consiste Saben que hace unos días, un par de días Estuvo un evento en el cual que te regalaban dragones de la escuela Isla, isla escuela o algo así se llamaba Y podíamos conseguir los dragones que son de doble elemento Estos como tal son dragones híbridos, no son dragones elementales Dragones elementales vienen siendo el de tierra, el de fuego, el mar y así Pero estos son... el caso del doble de metal es un dragón híbrido de doble... Que tiene dos elementos metal Se considera híbrido entonces por lo tanto podemos aparearlo En este caso voy a hacer una segunda prueba Y les voy a explicar como podemos conseguir fácilmente a estos dragones En este caso yo pongo aquí un dragón del tipo hielo Y pongo por acá abajo Un dragón del tipo fuego Y todo el mundo sabemos que el dragón hielo y el dragón fuego no se pueden aparear Creo que no tengo un dragón sencillo Pero bueno Si yo los cruzo me va a salir un dragón futbolista Entonces voy a continuar este video una vez que ya tenga yo al dragón Y se los voy a presentar que es tan fácil es Y les voy a explicar cuáles serían las combinaciones o los dragones que podemos conseguir Así es que los veo en un instante No se vayan y... viene el corte Bueno chicos ya ha pasado el tiempo de espera de los dragones Por aquí lo que voy a hacer es sacar a este que es futbolista Colocar Vamos a colocar por aquí Y vamos a apachurrarle aquí para ver de lo que hemos conseguido del dragón doble de hielo Y el dragón de fuego Y es otro dragón futbolista Les voy a explicar un poco en que consiste este sistema Para los dragones únicos y especiales Bueno los dragones híbridos raros Lo cual vamos a poder conseguir con el dragón ya sea de fuego o de hielo Que es de doble hielo o doble fuego El dragón de fuego fresquito O el dragón de... ¿Cómo se llamaba? De futbolista En la parte de... les estoy presentando Como va a ser este... Que los pueden conseguir Por medio de imágenes Yo nada más me lo estoy imaginando Después coloco las imágenes Y para el... Conseguir el dragón chicle Puede ser con un dragón doble de natura Y el dragón eléctrico O un dragón doble eléctrico Y el dragón de natura Para que nos dé al dragón chicle Con sus respectivas posiciones También podemos conseguir al dragón leviatán Por medio de este sistema En el cual vamos a poner al dragón doble de agua Y al dragón bélico Para poder conseguir al dragón leviatán fácilmente Y... A ver déjenme recordar cuáles más hay Podemos conseguir al pirata y al dragón petróleo Que es con el... Con el oscuro y el mar Pero en este caso Este... Tienden a ser dragones raros Son fuertes Pero... Este... Solamente va a ser con el dragón doble de agua Que se les puede servir bastante Y lo que... Hasta el momento no sé si hay Dragón doble de oscuro O dragón doble de luz Que creo que no los hay Podríamos conseguir al dragón este... Ángel caído Lo cual parece ser que no lo podemos conseguir Pero bueno Esta es una táctica de cómo conseguir fácilmente A los dragones híbridos raros Si se perdieron el evento Pues no lo pueden hacer Si desde el principio estaban Obteniendo estos dragones Pues les será bastante Pero bastante fácil El conseguir a este tipo de dragones A los dragones raros Que son dragones fuertes Que son dragones Que si los entrenas Tienen sus mejores habilidades Son dragones de categoría 4 Que son entre los mejores dragones Y... Bueno pues Yo creo que sería todo por este video Espero les haya gustado Este truco O esta información De cómo conseguir a estos dragones Del tipo... De los dragones híbridos raros Porque no son de tipo Son variados Y de una manera fácil 100% eficaz Ya que consiste en que tú Apareas un elemento Con otro elemento distinto Y estás apareando Elementos opuestos Y lo que hace el juego Es sacarte las probabilidades De esos dos dragones Pero como los únicos Que puedes conseguir Entre la cruza De un oscuro Digo de... Digamos del fuego Del fuego Y del hielo Son el fuego fresquito El dragón futbolista Esos son los dragones Que te van a dar De manera fácil y sencilla Con una probabilidad De 100% No hay... Pierden No hay error Siempre te va a dar A estos dragones Hasta lo que yo puedo entender Porque no hay otra En la lógica del juego No te va a dar Otra probabilidad distinta Y bueno Es la mejor manera De conseguir estos dragones Fácil y sencillo No hay pierden No hay que... Es que no sé Si me va a salir No 100% que te va a salir Garantizado por mí Y... Bueno Está comprobado Con cuatro apareamientos Explicándoles fácilmente Eh... Yo he apareado Con el dragón doble De hielo Dos veces Cuatro veces De los cuales Me han dado Dos dragones futbolistas Y dos dragones fuego fresquito Y variando la posición Fue como conseguí Que fuera O fuego fresquito O dragón del tipo Del... Del futbolista Que es... Es al revés Que este es hielo y fuego Y el fuego fresquito Es fuego y hielo Vamos a ver Ahí están las diferencias Y... Si ustedes llegan A querer conseguir Al dragón Este... Petróleo O al dragón Este... Pirata Pues solamente pueden Cambiar la posición En este momento No recuerdo bien Como son Vamos a ver Si los encuentro Eh... No, no me aparecen A ver más Eh... Ajá 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 No me aparecen En esta cuenta Porque no tengo Desbloqueado A unos dragones Del tipo oscuro Pero pues Es un método Como les repito Una vez más Fácil y sencillo Eh... Con probabilidad Mínima de error Realmente si hay Algún error Sería Bastante extraño Pero creo que No hay pierde Les repito Una vez más Es 100% Éficaz 100% No es Probabilidad de 80 90 No es un 100% Fácil y sencillo Y antes de despedirme Este... Para aquellos que dicen Que... La cuenta de Janjura Este... No es la misma No soy el mismo No sé qué Porque no es el mismo Mundo de Dragon City Aquí pueden ver Que es el mundo De Janjura No es la otra cuenta Que ocupo Donde tengo Bastantes dragones Esta es De nivel bajo Apenas llevo Nivel 17 Y... Pues he estado Usándola Para conseguir Este... Ciertas cositas Pero bueno Espero les haya gustado Esta información Si les gustó Asegúrense de dejar un like Que eso me ayudaría mucho Y me... Me anima a seguir haciendo Este tipo de videos Y... Pues no me queda más Que despedirme Nos vemos en un próximo video Investigando cosillas O trayendo alguna guía De algún aspecto De este juego Así es que nos vemos Chicos Adiós Bye Y... Como tema De futuro Les quiero decir Que el audio Para este tipo De videos Y todos los del canal Es probable Que cambie Bastante Y drásticamente Nos vemos chicos Bye Dios